Me refiero a esto que le ha ocurrido a este escolar agredido en Piura. Escolar es agredido por cinco compañeros hasta quedar inconsciente. Pero que no había un profesor al lado, un auxiliar, los directores, no hay nadie. Como los chiquillos llegan al colegio, están ahí tirados en el salón en abandono total y pueden demoler a golpes a alguien. El Ministerio Público abre investigación en colegio PAMER, encima un colegio privado, por caso de agresión a alumnos. Las autoridades acudieron a la institución para recabar evidencia de lo sucedido. Las primeras indagaciones determinaron que el menor agredido no se encuentra grave, tal como se señaló en redes sociales. ¡Qué bueno! Además, los directivos del colegio indicaron que la agresión ocurrió el viernes pasado fuera de sus instalaciones y el horario escolar. También se señaló que el colegio PAMER se habría reunido con los padres de familia de los menores involucrados a fin de implementar el protocolo que dicte el Ministerio de Educación. Por su parte, Indecopia afirmó que representantes de su oficina en Piura verifican que el Centro Educativo PAMER cumpla con las obligaciones establecidas en la ley que promueve la convivencia sin violencia y evitar el daño a los escolares. ¿Cómo darnos cuenta que nuestros hijos están sufriendo bullying en el colegio? Porque los hijos se lo guardan, no llegan a casa y lo cuentan así. Y sí, no lo cuentan. Estoy enlazado con la psicóloga Lorena Pastor. Lorena, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias a ti por estar aquí. Lorena, ¿cómo yo como padre de familia me puedo dar cuenta que mi hija, mi hijo, está siendo víctima de bullying? Bueno, hay una serie de signos de alarma a los cuales los padres deberían estar atentos. Normalmente los chicos cambian de comportamiento cuando están atravesando una situación de bullying, ¿no? Y normalmente los padres conocen a sus hijos y estos cambios a veces se hacen evidentes y a veces no tanto, dependiendo cuánto como papá estoy atenta a estos signos de alarma. Entre los más importantes tenemos, por ejemplo, los sentimientos de tristeza permanente, ¿no? Hay un sentimiento de tristeza que acompaña al niño o al adolescente y de soledad también. Son chicos que antes podían estar muy contentos, tener mucha energía y ahora parecen cansados, parecen tristes, ansiosos, se tornan muy, muy ansiosos, muy nerviosos también. También comienzan a presentar problemas de conducta, ¿no? Chicos que se comportaban bien, de pronto ahora contestan mal, ahora dicen alguna lisura. Y a veces los papás piensan, es la adolescencia, ¿no? Es la adolescencia y por eso está rebelde, pero hay que observar otras características también. La irritabilidad y las dificultades conductuales sí son un signo de alarma para un chico que está pasando bullying. También altera, por ejemplo, el sueño y el apetito. Los chicos empiezan a tener problemas para dormir, empiezan a presentar pesadillas, muchos mojan la cama en edades que ya no corresponden, ¿no? Y también puede ser que les den insomnio o que duerman también demasiado, ¿no? O que tengan mucho, mucho sueño y aparenten cansancio. Y esto puede ser también porque estén deprimidos. La depresión como diagnóstico es algo que también se da en esta etapa. O también aparece como un signo de alarma porque todas las características están presentes, ¿no? O sea, convengamos que un chico que está siendo un niño, una niña, un adolescente que está siendo víctima de bullying, está con el cortisol pero a mil. Entonces está en alerta todo el tiempo. Pobre chico. Por supuesto. Y por eso también otro signo de alarma es la somatización. Empiezan a somatizar, empiezan los dolores de estómago, dolores de cabeza, náuseas, mareos. Y son chicos que terminan en la clínica pero que al final el médico dice que no hay ninguna causa real ni física ni ninguna enfermedad, ¿no? Porque todo esto es producto de un tema psicológico, ¿no? Un problema psicológico. ¿Y cómo puedo yo como papá abordar eso? Es decir, cuando finalmente logro intuir, porque es bien difícil que el chico te diga, uy, me están masacrando en el colegio, ¿no? Es bien difícil. Pero cuando logro intuirlo, ya, me doy cuenta, ¿cómo abordarlo? Porque muchas veces el colegio no actúa inteligentemente, ¿no? O sea, es información que llega al aula, digamos, ah, ya fueron los papás de Juanito a quejarse. Y les cae el doble de bullying, ¿no? O sea, ¿cómo hacer? Los chicos que pasan por bullying, la mayoría siempre son, bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos son amenazados por la persona que es el agresor, ¿no? Claro. Y siempre es amenazado de que si habla, las consecuencias van a ser peor al día siguiente o todo lo que le vienen haciendo, ¿no? Todos los tipos de agresiones que se vienen dando van a empeorar. Entonces, por eso es que el adolescente o el niño nunca habla, ¿no? Es bien difícil que hable. Pero cuando la mamá lo intuye, la mamá empieza a observar un montón de estos signos de alarma y empieza a sospechar. Lo importante es que primero guarde la calma, ¿no? Porque muchas mamás se desesperan, arman un escándalo, llaman al colegio y se pelean, ¿no? O hablan con otras mamás. Creo que lo importante es mantener la calma y manejar las propias emociones. En segundo lugar, hay que comentarle a nuestro hijo las hipótesis que tenemos sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Y explicarle que nosotros como papás, o bueno, en este caso como mamá, estamos dispuestos a ayudarlo, vamos a apoyarlo en todo lo necesario, en todo lo que se tenga que hacer. Se va a actuar y se le va a defender de forma adecuada, que no se va a armar un escándalo, que no se va a armar un gran pleito, pero que hay pasos que tienen que seguir porque evidentemente la agresión o el maltrato no está permitido, ¿no? Hay que llevarlo como una conversación bastante tranquila, ¿no? Explicándole que los papás saben cómo se siente el hijo, ¿no? Intuyen cómo se puede sentir si es que los papás no han pasado por algo similar, que están para apoyarlos, que se ponen en su lugar y que ellos le van a ayudar dándole las herramientas que él necesita para poder defenderse. Hay que también, como mamá o como papá, ponerle nombre a lo que le está ocurriendo al niño, ¿no? Hay que explicarle a su hijo que eso se llama bullying, ¿no? Que eso es una agresión y que eso no se puede permitir porque eso genera consecuencias y en la medida que él todavía no tenga las habilidades para poder defenderse, los papás van a ser siempre quienes estén ahí para apoyarlos, ¿no? Y de ahí hay que seguir los pasos para poder denunciar esta agresión. Lorena, una consulta, ¿cómo llegamos al tema del bullying? Es decir, ¿qué cosas previas, previamente ha tenido que ir permitiendo el chico para llegar a ese extremo, ¿no? O sea, ¿cómo no se ha gestionado ese menor de edad respecto a estos bullies, a los compañeros abusivos, que ha llegado al punto en que ya lo han agarrado, valga la redundancia, de punto, ¿no? Lo que ocurre es que la persona que es agredida o buleada, como comúnmente se dice, tiene un perfil, ¿no? Tiene un perfil que es atractivo para el agresor, ¿no? Por ejemplo, la víctima tiene características de ansiedad, son niños o adolescentes muy ansiosos, son muy sensibles también y físicamente no tienen o muy alta estatura o son muy delgados, pero de alguna manera reflejan debilidad. Tienen dificultades para ser amigos o dificultades a nivel social, ¿no? Tienen mucha inseguridad, presentan mucha inseguridad, presentan una baja autoestima. Entonces, todas estas características el agresor las detecta y de alguna manera comienza a agarrarlo de punto. Y a partir de agarrarlo, en el momento que lo agarra de punto, ya aparecen los diferentes tipos de bullying que se pueden dar en el colegio, ¿no? Por ejemplo, el bloqueo social, el buleador, o bully, mejor dicho, sí, el bully hace que las demás personas o chicos empiecen a ignorar a esta persona, o sea, la empiezan a aislar, no lo que se conoce como bloqueo social. Hay bullying en redes sociales también. Ah, por supuesto. Y ese es demoledor. Claro, el ciberbullying, que es la agresión constante a través de las redes, está el hostigamiento, la ridiculización, la burla. También está la coerción, ¿no? El obligar al adolescente o al niño que haga lo que el bully quiere que él haga, ¿no? Que le dé plata, que le haga las tareas. La lonchera, que sí. Que le compre cosas, etcétera, ¿no? Y también tenemos la violencia física y verbal, obviamente, que también acompañan este tipo de agresiones. Muy bien. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por darnos estas pautas y estas luces de cómo darnos cuenta si nuestros hijos están siendo víctimas de abuso, de acoso en el colegio, cómo reaccionar, en fin. Muchísimas gracias. Gracias también. Muy amable, gracias. Bueno, también os pido un aplauso para...